Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Resulta que hace unos años, esta señora que está aquí, concejala de Cultura, nos pidió abrir la puerta de nuestro patio para hacer obristas de microteatro. Algunas se hicieron, de títeres, etc. Pero, ¿quién nos iba a hacer pensar a nosotros que al final éramos nosotros los que íbamos a intentar hacer una pequeña obra de teatro? Bueno, por favor, discúlpenos si cometemos errores porque profesionales no somos, ¿no? Pero bueno, ya que estamos aquí, el objetivo de hoy es hablarles del queso. Que conozcan un poquito más de los quesos. Y el hilo un poquito lo vamos a montar en torno a la leyenda del queso. Pero, respecto al queso, ¿dónde nace, cuándo y demás? Hay muchas suposiciones. Ninguna de ellas es tasativamente afirmativa. Bueno, sí que algo tenemos claro. Que hasta la prehistoria, el final de la prehistoria, cuando el ser humano se hace sedentario en el neolítico, estamos hablando de allá, entre el 8.000 y el 3.000 antes de Jesucristo, antes no pudo ser, porque en esa época fue cuando el ser humano aprende a domesticar a los animales. Entonces nacen los primeros rebaños y completamente de ovejas. O sea, a partir de entonces es cuando tiene que nacer el queso, cuando se descubre el queso. Pero claro, en aquella época la ciencia tampoco estaba tan evolucionada como hoy en día. ¿Qué le pasaba al ser humano? Que intentaba dar explicaciones, no científicas evidentemente, a través de mitos y de leyendas. La mitología griega ya decía que el queso, la elaboración del queso, fue una enseñanza de los dioses del Olimpo como un tesoro para la humanidad. Y yo doy fe en ello, porque el queso realmente es una verdadera joya. Ha sido la base alimenticia también y ha formado parte de casi todas las dietas mediterráneas especialmente. ¿Vale? Bien, pues a partir de este momento, ya que los griegos empezaron a dar estas explicaciones, la más difundida de todas, ha sido la que cuenta una leyenda antigua de hace cientos de años, en las que un pastor tuvo la necesidad de hacer un viaje, un largo viaje, a través del desierto, al amor de su viejo camello. Bien, entonces, ¿qué hizo? Como tengo varias horas de viaje, ¿qué pensó? Pues voy a coger un saco y voy a meter algunos alimentos para no pasar hambre. Pero también, dice, calor va a hacer en el desierto, tendré que tomar líquido. ¿Qué tenía a mano? La leche recién ordeñada en las ovejas. Y ¿sabéis qué recipientes utilizaban? Las tripas de los animales. Porque entonces no había vidrio, no había botellas, no había plástico. Utilizaban las tripas de los animales. Bien, al día siguiente, bien temprano, se pone en marcha. Todavía no había amanecido. Quiere decir que fresco haría. Las noches en el desierto son frías. Pero a medida que el día iba avanzando, llega la media mañana, el calor del desierto se hizo agobiante. El pastor sentía un calor tremendo. Hasta tal punto que pensó, como no beba, me voy a deshidratar y me voy a desmayar. Voy a morir aquí. ¿Qué hace? El pastor coge su bota hecha con la tripa de los animales y pretende beber la leche. Pero, sorpresa, se quedó de piedra. No era leche lo que había. Porque el calor tan enorme que hacía había hecho coagular esa leche. Y la había transformado en una pasta blanca muy densa. Pero, no se quedó ahí. Dice, voy a probarlo. Lo probó y vio que era una pasta muy deliciosa. Así, de esta manera, fue como nos han contado que se descubre un producto totalmente nuevo, hasta entonces desconocido, que era el queso. ¿Vale? Porque nuestros quesos son distintos. No son mejores ni peores que otros. Pero son distintos. Tenemos que tener en cuenta que en el mundo hay alrededor de 2.000 tipos de quesos diferentes. En España hay, por lo menos, unos 600 tipos de quesos diferentes. Y que ahora mismo, 2 quesos revueltos estén entre los 100 mejores afinados de este país, y llevamos 4 años con esto, creo que es significativo. Venga, si le damos la vuelta a la situación. A los chicos. Y a los chicos de esa forma. Leemos un poquito de agua. Por favor, le dais la vuelta a la misión. Buenas noches y bienvenidos a esta nuestra casa de quesos revueltos. Estos mis quesos también nos querían contar una historia. A mí me la llevan contando mucho tiempo. Bueno, estos quesos me cuentan la historia de que sus cortezas albergan diferentes mohs y levaduras. Estas levaduras le dan debajo de los mohs unos colores particulares a estos quesos. Y por eso son múnicos. Os quería contar que estos quesos míos también me dicen que se hacen con leches diferentes. Leches de oveja merina, autóctona de teremeña. Leche de cabra verata, autóctona de teremeña también. Y luego vamos a tener un queso que tiene como particularidad. A estable o limpio, nos puede oler a lana de borradito. Y el tercer aspecto es gustativo. Lo vamos a tomar y vamos a paladear un poquito con la lengua. Hacemos una pasta con los dientes y luego vamos a recrear en el paladar arriba. A ver qué nos dice este queso. Porque a mí los quesos me hablan y estas historias ya me las han comprado. Así que cogemos el primer trocito de queso, el cuadradito y vamos a ver qué nos dice eso. Recordad mirarlo a los ojos antes de comerlo. ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? Qué sonido. ¿Qué sonido? Muy bueno. ¿Cómo? Pues ya lo ni me pegó a muro. ¿No te huele a concibito? No. No. ¿Huele a lana, a leche fresca? No. Este queso duele un tanto ácido de ese suero que se le queda dentro cuando se hacen las pastas blandas. Si no, sin este suero no podríamos tener esta textura tan cremosa como tiene este queso. Y os quería comentar que el vino o el agua es para después de tomar cada queso para que nos limpie un poco el paladar y posteriormente podamos comer un poquito de pavo. Así no nos neutraliza el sabor y después vamos a contar la siguiente historia del siguiente queso que es de otro tipo de animal con otro cuajo diferente. ¿Cómo se llama? El vino. Ven. El vino. ¿Qué tipo de vino? El vino que estamos tomando es un vino que descubrí en Madrid, en Madrid Gourmet, una feria de los mejores productos de España y parte del mundo. Y este vino viene de una bodega que se llama Mbozanco. Están situadas en Mérida y es un semidulce con un poco de aguja, o sea, frisante. ¿Vale? Este semidulce no es un vino que añadamos azúcar, sino que este vino está hecho con unas uvas que se llaman Moscatel y se llaman Cayetana. Entonces, estas dos uvas nos van a dar unos sabores súper dulces y antes de que siga fermentando, le quitamos los ollejos para que mantenga ese dulzor y nos siga transformando esos azúcares en alcohol. ¿Vale? ¿Hemos tomado el queso? ¿Hemos bebido el vino? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo de lo que le ha sabido este primer queso? ¿Nadie? Bueno, pues entonces... Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Entonces, vamos a seguir contando que la siguiente historia me la cuenta un queso llamado Cabra Artesano. Este queso Cabra Artesano es llamado así por una forma muy similar a como se hacían antes los quesos, porque antiguamente no se pensaba. Este queso está hecho con una leche cruda de leche de cabra verata. Y esta cabra verata es autóctona extremeña. La mayoría están sueltas en la sierra. Por eso este queso nos va a dar sabores muy florales y muy frescos. También es un queso muy joven. Este no tiene una gran leyenda como la que estamos contando de los quesos rebordos. Pero este queso nos va a hacer disfrutar porque, aunque esté hecho con cuajo animal, tiene unas texturas súper suaves al ser tan frescos. Además, en su corteza alberga humo que siempre coge porque es su mejor amigo. Y este humo se llama candy. Es un humo blanco que está pegadito a la corteza y nos da unos sabores un tanto dulces y a la vez más picantes de lo que es el queso por dentro. Entonces, este queso no tiene casi ojos. No lo vamos a poder mirar a los ojos como hemos dicho antes. Pero quiero que miréis la pasta que diferenciéis. En que la pasta anterior era amarilla y esta pasta siguiente es súper blanca. ¿Por qué? Porque esta leche de la cabra no tiene tanta grasa como la leche de oveja. Entonces, esta grasa es la que nos torna unos colores un poco más oscuros, más dorados, más anaranjados. Así que os doy pie a que comamos el primer triangulito de color muy blanco que hay, con la cortecita un poco naranja por lo cual. ¿Vale? Si alguien ahora que está comiendo el queso quiere comentar algo, porque, digo antes, se os ha olvidado el sabor después de haber tomado al vino. Bueno, he hecho la pregunta tarde. Entonces, si alguien quiere comentar algo, es un sabor un tanto del ácido cítrico, quizás floral, fresco como hemos dicho, y un queso súper joven. Tiene unos dos meses y medio de vida. Y este queso, como muy tarde, lo estamos consumiendo con unos tres meses. Es uno de los quesos que más se vende de cabra. Y esta textura tan suma y tan fila, yo creo que es súper agradable a todos los palomones. La cabra es más intensa que la vaina. Un poquito más intensa, pero el queso anterior tenía, a lo mejor, medio mesecillo más. Lo que pasa es que al tener diferentes cuajos y al tener diferentes moos en su corteza, pues este moos va secando mucho más el queso. Y le va transmitiendo unos sabores mucho más intensos que el anterior. ¿Qué os ha parecido este queso? Son totalmente diferentes. Están hechos con leche de dos animales diferentes. Son dos cuajos totalmente diferentes. Uno tiene prensa, otro no tiene prensa. Uno es salado por flotación, se le pone la sal encima y se frota. Otro es salado por inmersión en salmora. Tienen muchos contrapuntos. Son totalmente por los costos. Son. Son. Son.